A Lale le encanta esa foto. Ah, lo siento. Solo estaba mirando. No hay problema. Las fotos son para eso, para mirarlas, ¿no? Siempre pienso que las fotos se sacan para ser recordadas. Tiene hijas maravillosas. Y también una hermosa esposa. Muchas gracias. Supongo que usted no está casada. No, no lo estoy. Qué raro. Si fuera el personaje de mi libro, de seguro sería una mujer casada que ama mucho a los niños. Quizás no era mi destino. Perdón si dije algo que no debía. Voy a ver a las niñas mejor. Deben estar por despertar. Hola. ¿Dónde te metiste? Estaba preocupada. Qué importa, ya llegué. Mira lo que conseguí. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Está lo mismo. Escucha. Pensé que estarías despierto. Bueno, en realidad solo necesitaba a alguien con quien hablar. No sé si decidiste si se lo dirás a Eggie o no. Esto es muy bueno. Ahora Lale está en nuestras manos. No sé, Berg. Puede ser peligroso. Para nada. Escuchemos el resto. Tampoco quiero que te culpes. Ni tú ni yo podemos hacer algo. Yo debo tomar una decisión importante y hacer una elección. Y no sé qué hacer. Eso es todo. Deberías ver lo que traje de Londres. Quedarás completamente sorprendido. Y lo mejor son los precios. Me costó menos que el pasaje. Así es, querido. Y la mejor calidad en todo. Hola, sorpresa. Debo irme ahora. Te llamaré luego, lindo. ¿Y tú? ¿Desaparecida? ¿Dónde estabas? ¿Por qué nunca pasas por aquí y no ves que te extraño? Estoy trabajando. Sabes que no puedo con todo. Cuando te llamo siempre estás con un paciente. Y cuando te llamo a tu casa estás con las niñas. ¿Por qué no te haces un tiempo para tu amiga? Tienes razón. Pero ahora decidí caminar un poco y venir a verte. Oye, ¿ya almorzaste? No, todavía no. Hay un nuevo restaurante. Hacen ensaladas deliciosas, ¿vamos? Bueno, pero yo pago. Como tú quieras. Vamos, tenemos mucho de qué hablar. ¿Y a qué se debe el honor de esta visita? Ay, no sé por dónde empezar. Vamos. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó que volviste temprano? Hablé con ella. ¡Ah, Dios mío! ¿Pero qué le pasó a este hombre ahora? ¿Y a ti qué te pasa, Seljuk, que ni siquiera saludaste? Ay, no, por favor. Dios mío, no me quiero enojar. Cuéntame, ¿qué te pasa, hombre? Ese bastardo se mudó a nuestro vecindario. ¿Quién? ¡Kerim! Toma, bebe esto. Te sentirás mejor. Gracias. Ahora dime, ¿qué es lo que está pasando, profesor? Seljuk se puso muy nervioso cuando llegaste. Bueno, es algo complicado. Será mejor que me cuentes. Él será tu vecino. Lo mejor es resolver los problemas cuanto antes. Nuestro problema no se puede resolver. ¿Cómo es eso? No hay problemas que no se puedan resolver conversando. Zeynep. Digo, la hija del señor Seljuk. Estábamos comprometidos. Luego terminamos, justo antes de casarnos. Entonces fuiste tú. Si te mudas ahora, te devolveré el dinero del alquiler. Y no te cobraré nada. Pero debes irte ya. Y aún no regresa el lindo. Se fue y ni siquiera piensa lo aburrida que me quedo aquí limpiando. ¿Mamá? ¿Mamá, juguemos a la casita? No, estoy ocupada. Ve a jugar tú sola. ¿Puedo cantarte una canción que aprendí en la escuela? Bueno. Estrellita, ¿dónde estás? No te puedo alcanzar En el cielo sobre el mar Hola. Hola. ¿Mam? Hola. Oiga, señora, ¿va saliendo? Así es. Ah, que le vaya bien. Gracias. Acabamos de mudarnos. Solo quería saludar, soy Zayda. Bienvenida, señora. ¿Le gustaría tomar un té? Tal vez, algún día paso. Ah, algún día paso, amorjada. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? La sal no va con la dieta, tú sabes. Ay, olvídate de la dieta. ¿Cómo vamos disfrutando? No, cariño, no te dejaré, me lastimará el corazón. Está bien, como tú quieras. Bueno, ¿cómo están las niñas? ¿Están bien? Sí, están bien. Cada día más grandes. ¿Y qué hay de ti? Tú me conoces, cada día en un lugar nuevo. Qué suerte la tuya. ¿Podríamos salir juntas algún día? No, sabes que no puedo. Pobrecita, se me olvidaba. Nunca dejas solo a tu esposo, eres tan buena. ¿Qué tiene que ver? Lo sabes, no tengo mucho tiempo. Vamos a hacernos un masaje. Conozco un lugar. Comienzan por tu cabeza y terminan en los pies. Vamos a perdernos. Ebru. La mejor terapia de todas, especial para las arrugas. Ayer vi otra línea justo aquí. Casi me dio un infarto. Me morí del susto. Ebru. No aceptaré un no como respuesta. Mira, mañana te recogeré y te tomarás el día libre. Será espectacular. Ah, amiga, la vida es una sola. Ebru. Voy a morir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 Gracias por ver el video. Señora, dile. Mire cómo se divierten. Solo espero que no se enfermen. Hace mucho frío afuera. No se preocupe. Las niñas están abrigadas. Sí, como sea. Pero si se llegan a enfermar, se lo voy a decir a la señora Lale para que después no diga que no se lo advertí, señor, o me llegará el reto a mí. ¡Corre, Nath! No entiendo cómo la señora Lale dejó a sus hijas con esa mujer. ¿En qué estaba pensando? Zeynep fue su profesora, ya se lo dije. Pero para ser honesto, a mí también me sorprendió mucho. Así es. No sé, ¿no es algo que Lale haría? ¿Dejar solas a las niñas? ¡Hola, señora Lale! Hola. Quedé exhausta. Bien, chicas, vamos a descansar. Por favor, una vez más. Juguemos más tarde. No soy tan joven como ustedes. Zeynep, cuando mamá regrese, ¿te puedes quedar con nosotras? Hablaremos de eso después, ¿bueno? Nos aburrimos en la escuela. No nos gusta nuestro nuevo maestro. ¡Shh! No lo juzgues antes de conocerlo. ¡Pero es cierto! No lo vuelvan a decir, o me enojaré con ustedes. Zeynep, ¿por qué te fuiste? Me gustaba que tú fueras nuestra maestra. Tuve que hacerlo, niñas. Oigan, ¿saben lo que es un secreto? Yo lo sé. Yo también lo sé. Bien, entonces. Si yo ahora les digo algo, ¿podrían guardarlo como un secreto? Ajá. ¿Lo prometen? Lo prometo. ¿Recuerdan el día en que renuncié? Ese mismo día entró un amigo a la escuela. ¿Azú? Es Zeynep Azú. Ese es su nombre. ¿Zeynep? Su primer nombre es Zeynep. Así es. ¿Y a la madre de Azú alguna vez la han visto? Está bien. Olvidemos esto, niñas, ¿de acuerdo? Desde ahora será nuestro secreto. No le diga nada a Zeynep Azú tampoco. Lo que más me preocupa son las niñas. No quiero que ellas sean testigos del proceso. No me gustaría que me vean enferma y exhausta. Eso no quiero. Entiendo, pero ¿tú no eres doctora? ¿No hay ninguna cura? Sería optimista pensar que la hay. Pero las posibilidades son prácticamente nulas. ¿Qué vas a hacer entonces? Encontrar una nueva madre para mis hijas. ¿Qué? ¿Qué? Ebru, eres la única amiga en la que puedo confiar. Tengo que hablar sobre esto con alguien o me volveré loca. Prométemelo. Por favor, promete que no le dirás a nadie lo que me está pasando. Ya lo decidí. Voy a salir de la vida de ella y de las niñas sin que se den cuenta y en silencio. Hay una mujer. Su nombre es Zeynep. Es la maestra de las niñas. Ellas la quieren mucho. Pienso que ella es la mujer indicada para cuidar de ellos. Le dije a Ege que asistiría a un congreso. Para que Zeynep pudiera quedarse en casa con él y las niñas. ¿Lale, estás loca? ¿Le confiarás a tus hijas y a tu marido a una completa desconocida? No puedes estar hablando en serio. Ella también quiere a las niñas. Además, todavía no he tomado una decisión definitiva. ¿Y qué hay de Ege? ¿Crees que él va a soportar que tú te vayas de su lado? Él no tiene que enterarse de mi enfermedad. De lo contrario, no se atrevería a dejarme. ¿Cómo no se atrevería? No entiendo. Pronto se enamorará de Zeynep y me dejará. Ese es el plan. No seas ridícula. Ege nunca haría algo así. Es imposible. No podría. Pronto lo hará. Créeme. Aquí tienes, para el taxi. Quiero que tomes un taxi y vayas directo a la casa de tu hermana. ¿Quién te dio este dinero? Se lo pedí a la señora Ilyas. No te preocupes. ¿Quién es la señora Ilyas? Deja de hacer preguntas. Solo pídele el dinero a tu hermana. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dame la grabación. Claro que no. Yo voy a quedarme con ella. ¿Y cómo supones que voy a convencer a mi hermana? Me llamará si es necesario. Haré que la escuche por teléfono. Berg, no quiero hacer esto. ¿Y por qué no? Si fue tu idea. No fui yo quien vino con esa cinta. No quería chantajear a mi hermana. Solo iba a darle la grabación. Y no iba a ser de esta manera. Bueno, ahora va a ser de esta manera. No. Claro que sí. Y si digo que no, ¿qué pasa? Entonces comenzaré a hacer preguntas como, ¿de dónde sacaste esta cinta? ¿Qué hacías en esa casa? Además, yo tengo la cinta. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. El teléfono al cual usted está llamando. ¿Dónde estás, Lale? Esa muchacha, ¿cómo se llamaba? La que trabajaba en la compañía GSM. ¿Sibel? Ya llegamos. Así veo. Vamos, niñas. Vayan arriba, rápido. Pronto iré con ustedes. ¿Qué pasó? Hice algo que no debía. ¿Perdón? Lo digo por cómo está su cara. No, no tiene nada que ver con usted. Me preocupa mi esposa. Su teléfono aún sigue apagado. Pero habló con ella cuando llegó a Ankara, ¿cierto? Así es. Dijo que iba a descansar un poco. Pero ¿quién duerme tanto tiempo? Debe haber olvidado encender el teléfono. No tiene señal. Espero que sea eso. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Llámame mañana, Sibel. ¿Aló? Sibel, ¿cómo estás? Soy yo, Ates. Perdón, pero no conozco a ninguna Ates. Vamos, tuve que viajar de urgencia, así que no pude llamarte antes. Pasó un mes. Tienes razón, perdona. ¿Y cómo estás? ¿Qué has hecho? Estuve esperando el llamado de un hombre que nunca llamó. Lo siento. Hagamos algo, salgamos a cenar. ¿Qué te parece? Es una promesa, Sibel. ¿Lo prometes? ¿En serio? Por supuesto que sí. Digo, ya sabes, acabo de llegar. Bueno, está bien. Llámame mañana entonces. Es un trato. Te quiero pedir un pequeño favor, Sibel. Tú puedes ver dónde están los teléfonos celulares de las personas, ¿cierto? Es que no puedo encontrar a mi madre y estoy preocupado. Ahora veo por qué me llamaste maldito animal. Eres un imbécil y un maldito mentiroso. No te enojes, linda. Te dije que cenaremos mañana. Te lo prometí, recuerda. Necesito encontrar a mi madre. Mira, ahora estoy en mi hora de almuerzo. Además, no tengo autoridad para decírtelo. Vamos, hazme ese favor. ¿Estás ahí? Ates, si llegas a dejarme plantada mañana, yo misma llamaré a tu madre. Y le diré lo bastardo y estúpido que es su hijo, ¿de acuerdo? Ya te dije que saldremos a cenar. Bien, te daré el número cuando llegue a la oficina. Gracias. Gracias. Mi teléfono no está encendido. Ella se debe haber vuelto loco. Debe ser la señora, estoy segura. ¿Aló? ¿Aló, Ege? Lale, ¿dónde estabas? Me tenías muy preocupado. Lo siento, apague mi teléfono esta mañana y olvide encenderlo. Ahora estaba durmiendo. ¿Sabes cuántas veces te he llamado? Lo siento, mi amor. Si seguía sin poder comunicarme contigo, pensé incluso en llamar al hospital y que ellos me ayudaran a ubicarte. Pero yo no me olvidaré otra vez, cariño, no te preocupes. ¿Cómo están las niñas? Ellas están bien. Jugaron con la profesora Zegnep todo el día. ¿Así que están felices? Por lo que yo he visto, al parecer, sí. Y todo gracias a la profesora Zegnep. Ella nunca las dejó solas. Que no olvide cambiarlas de ropa antes de cenar, por favor. Acaba de decirles eso. ¿Regresarás el lunes, amor? Así es. A primera hora. A las niñas les gustaría hablar contigo antes de irse a la cama. Así que te llamo después. Está bien. Más tarde hablamos. Un beso. Le dije que era ella, ¿o no? Tenía razón. Yo mejor me voy. Después de poner la mesa, señor Ege, ¿de acuerdo? Al parecer, alguien se la adelantó. Se ve muy linda. Buen trabajo, muchacha. ¿Dónde está tu madre? Me dijo que estaba en Ankara. No está en Ankara. Está en Estambul. Recibimos la señal de su teléfono en Uscudar. ¿En Uscudar? Así es. Gracias. Te llamaré mañana. Llega a las cuatro en punto. Adiós. Adiós. Por favor, ¿por qué no comes algo, Senyuk? Se te va a enfriar. Mira, hice tu comida favorita. Come algo. Y se quedará para siempre ese bastardo. No lo sé, pero rendo una casa. Qué horrible desgracia. Y si ella se entera que regresó, ¿qué haremos entonces al Yuc? ¿Qué haremos entonces al Yuc? Ahora me alegra que haya ido a esa casa. Todas las cosas pasan por alguna razón, dicen. No estará ahí para siempre. Regresará en unos días. Nos da tiempo. Para entonces, ya habrás encontrado una solución. Por favor, no dejes que la niña lo vea. Obviamente, lo podemos dejar en nuestro vecindario. Pero tampoco podemos echarlo. Tranquilo. Tranquilo. Tenemos dos días. Harás algo al respecto. No me vuelvas loco. ¿Qué puedo hacer? Olvidé. Perdóname. No quise gritarte. Seljuk. Solo puedo tomar refugio en ti y en Dios. No te enojes conmigo. Tampoco sé qué hacer. ¿Y cómo te fue? Discutí con el propietario. Ah, acabamos de llegar y ya están discutiendo. Dijo que cambió de opinión. Quiere devolvernos el dinero de la casa y no pide nada a cambio por el tiempo que nos hemos quedado. ¿Está loco acaso? Ni siquiera han pasado dos semanas desde que llegamos. No me voy a ningún lado. Es ridículo. ¿Qué se ha creído ese tipo? Bueno, no tenemos otra opción. Ah, pero qué hombre tan pasivo. Debiste haberle dicho a ese tipo que no nos moveremos de acá. Ponte los pantalones alguna vez, por Dios. Seida, por favor, no quiero discutir. Él ya tomó la decisión. Tenemos un contrato, Kerim. ¿Qué piensa que hace? Dame su número de teléfono. Yo hablaré con él. Seida, no servirá de nada. No, no. A ti te hará callar. Pero a mí no. ¿Qué se ha creído? ¿Qué estás insinuando, Seida? Estoy cansada de que nunca hagas nada. Mejor me voy a dormir. Claro, vete a dormir, tranquilo. Descansa. Tenemos una vida de problemas y el lindo se va a dormir. Los extraño mucho. Y solo es el principio. No sé cómo soportar estar lejos de ustedes. Sí, diga. Buenas tardes, señora. Lamento molestarla. ¿Qué pasó? Tiene un invitado aquí en recepción. Quería informarle eso. ¿Un invitado, Diza? Yo no estoy esperando a nadie. Debe haber algún error. Es un caballero llamado Ates. Está bien, voy bajando. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo encontrarme? ¿Qué dijo? Dijo que ya venía. Gracias. De nada, señor. Ates, no puedo creerlo. ¿Cómo me encontraste? Con algo de suerte y algunos viejos amigos. Seguramente tus amigos son exnovias. No le dijiste nada a nadie, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Ya cenaste? No, no tengo hambre. Tienes que comerla, Ale. Vamos. ¿Quién será? Llegó, mamá. No creo. Eda. Hola, buenas noches. ¿Dónde están mis princesitas hermosas? Tan grandes que están. ¿Se están comiendo toda la comida? Mamá viajó. Mamá nos dejó solos aquí. Tienen razón. Nos dejó solos. Pásanos, acabamos de sentar a la mesa. Hola. Soy Zeynep. Tú debes ser Eda, ¿cierto? Así es. Zeynep fue profesora de las niñas. Se quedará con nosotros este fin de semana para cuidarlas. Ale fue a un congreso en Ankara. Bueno, mi hermana es una mujer inteligente. No te dejó solo, te dejó con las niñas. Oye, Zeynep es muy linda. ¿Cómo pudo mi hermana dejarte solo con esta chica? Shh. No seas ridícula. Nos puede escuchar y no sería apropiado. Vamos. Se ha demorado en pasar el bus, ¿cierto? Sí. Sí. Hoy ha hecho más frío que otras noches. Me congeló. Uf. Me hubiera gustado comer en el hotel. Sabes que no quiero que me vean y esto es un riesgo. No te preocupes, nadie te verá. Bueno, correremos si alguien nos ve. Sería emocionante. Muy gracioso. Adile. Adile. Qué extraño. Todos deben tener una hermana gemela en el mundo. ¿Por qué la señora Lale está en Ankara ahora? Era Adile. ¿Qué? Yo te dije que podían vernos. ¿Contento? ¿Qué voy a hacer ahora? Espera, cálmate. ¿Quién te vio? Adile estaba en la parada de buses. Es imposible que nos viera. No pudo verte a esa distancia. ¿Pero y si lo hizo? ¿Qué pasa si me reconoció? Lo negarás. ¿Cómo me encontraste? No puedo entenderlo. Puedes engañar a todos, pero a mí no, Lale. No puedes resolver las cosas con un congreso. Para la próxima, planea lo mejor. ¿Cómo te enteraste de que les dije que iría a un congreso? Le dije a Ise que necesitaba descansar. Fui a tu casa porque no podía contactarte. ¿Qué? ¿Fuiste a mi casa? Así es. Espero que no hayas hablado de más. Por poco lo hago. ¿Por qué no me dijiste que querías que te dejaran sola? Hubiese hablado con Ege y él haría algo al respecto. No lo hice para que me dejaran sola. De hecho, quería dejar a Ege y las niñas y Zeynep solos. Así que te decidiste entonces. Harás lo que me dijiste. Así es. Zeynep es la maestra de las niñas. Y ellas la quieren mucho. Quizás ella podría cuidarnos. Lale. Por favor, no. Hemos hablado de esto muchas veces. Te enojarás conmigo después de lo que voy a decirte. Incluso podrías odiarme. Entonces no me lastigas. Igual lo haré. Este es el trato. Como comenzaste a hacer lo que tienes en mente, incluso encontraste una madre para tus niñas. Entonces harás una terapia de drogas. No. No quiero experimentar los efectos secundarios. No quiero que las niñas me vean en ese estado. Tú sabes eso. No es una oferta, Lale. Es lo que vas a hacer. Escucha, o tomas una terapia de drogas y ganas tiempo hasta que haya posibilidad de operación, o le contaré la verdad a ella. Sobre tu enfermedad, tu jueguito en el que involucraste a Zeynep. Tú eres un maldito imbécil. No te enojes y escúchame. No arruinaré tu juego. No le diré nada a nadie. Mientras hagas exactamente lo que te diga. Si te tomas esas drogas, tendrás un tiempo extra. ¿Tiempo para qué? ¿Tiempo para sentir cada día más dolor? ¿Eso me dices? Para la operación. No voy a operarme, entiéndelo. ¿Quieres encontrar una nueva madre para tus niñas? Encuéntrala. ¿Quieres casar a tu esposo con otra mujer? Haz lo que quieras, no me importa. Pero vas a darme permiso para operarte cuando sea el momento. Si no lo haces, juro que le contaré todo a Ege y Lale. No pierdes nada intentándolo. ¿Qué perderías? ¿No estás haciendo por tus niñas todo esto? Te ofrezco una leve posibilidad que podría permitirte vivir con tus niñas. Te ofrezco una leve posibilidad de vivir con tus niñas. ¡Ege me está llamando! Hola, mi amor. Uno, dos, tres. Mamita, te extrañamos mucho. ¿Lale? ¿Estás ahí? Sí. De aquí estoy. Y también las extraño mucho, mis niñas. Mamá, ¿cuándo vas a regresar con nosotros? ¿Volta solo un día para que vuelvas, mamita? No, tonta. Ella vendrá en dos días más. No le digas tonta a tu hermana, eso no se hace. Zeynep dijo lo mismo que tú, mamá. Que no me dijera más eso. Muy bien. ¿Y se están divirtiendo con ella? Sí, mamá. También está acá. ¿Quieres hablar con ella? No, querida. Perdón. Vine para llevar a las niñas a la cama. Pórtense bien con Zeynep, ¿de acuerdo? Hagan todo lo que dice. Díganle buenas noches a su madre. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. Buenas noches. Recuerden que las amo. Muy bien, y ahora a la cama. Eso es. Acostarnos. Buenas noches. Buenas noches. Hora de dormir. ¿Cómo estás? ¿No se te oye muy bien? ¿Pasó algo? No, estoy bien, no te preocupes. Estás llorando, amor. No, creo que es un resfío. Pero mañana estaré mejor. Regresa pronto a casa. Las niñas te extrañan. Sí, apenas terminé el congreso. Y no solo las niñas. También te extraño. Quizás podrías saltarme algunas conferencias e ir a casa antes. Ya lo veremos. Eso sería bueno. Sabes, me preocupas, amor. Toma algo antes de ir a la cama para que te sientas mejor, ¿bueno? Bueno. Ya lo haré. Ojalá puedas venir mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sabes, mi hermana me sorprendió Zeynep. Ella nunca les confía a las niñas a nadie. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ir al congreso y dejar a las niñas aquí contigo y su marido. No soy una completa extraña. Solía ser su maestra en la escuela. Hace poco renuncié al trabajo y me pidió que las cuidara. ¿Entonces te quedarás acá? No, es solo por este fin de semana. Bueno, mis princesitas, díganme, ¿qué cuento les gustaría escuchar antes de dormir? Zeynep nos contará uno. Ajá. ¿En serio? ¿Ya dejé de ser popular para ustedes? Sí, Zeynep nos contará. Debe ser, porque no están acostumbradas a que yo esté aquí. Ya verán, cuando Zeynep se vaya, me rogarán que les vuelva a contar cuentos. No porque mamá nos contará. ¿Qué cuento les gustaría escuchar? ¿Qué cuento les gustaría escuchar? ¿Qué cuento les gustaría escuchar? Piensa bien lo que te dije, ¿de acuerdo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no me dejas morir en paz como quiero? Porque... Porque no quiero perderte. Piensa bien lo que yo quería escuchar. Piensa bien lo que yo he escuchado. ¿Qué pasa, Berg? No, no pude hablar con ella. Mi hermana está en cara en un congreso. Oye, no te estoy mintiendo. Berg, tengo que colgar. Su esposo llegó. ¿Y tú con quién te secreteas, Abel? Con nadie, solo un amigo. Déjame marcar el número a ver si realmente es un amigo. Por favor, Ege. Oye, cuñado. Dime. ¿Cómo estás con mi hermana? ¿Qué quieres decir con eso? No hay ningún problema, ¿cierto? Esa chica, el congreso. ¿Y qué tiene que ver eso? Todo está en orden. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Había una vez, en un país lejano, dos hermosas princesas que vivían en un bello y alto castillo. Les encantaba jugar todo el día con sus amigos. Estas princesas tenían una madre que las amaba mucho. Es decir, porque me ha sido más feliz. Es decir, sí, es muy viejo. Es decir, puede ser muy viejo. Es decir, sí, es muy viejo. Es decir, es muy viejo. Gracias por ver el video 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 ¿Y tú aún no estás lista? Buenos días Ege, por favor, déjame dormir ¿Quién quiere hacer un picnic a esta hora de la mañana? Más tarde lo lamentarás Tía, haremos un picnic Ven con nosotras No, déjame dormir, por favor Bueno, como quieras Pero lo único que te pido es que no hagas una fiesta Porque si no, tu hermana me mata Tendremos picnic, tendremos picnic Está todo listo Ya escucharon, está todo listo Vamos Apresúnense Vamos, corre Rápido Nos vamos Copuc Copuc, ven Despierten a Copuc Qué rico, haremos un picnic Copuc Copuc Ven con nosotras Sí, Copuc Ven Hop Kerim, el timbre está sonando ¿Eh? A ver, alguien está afuera, rápido ¿Viste? Siéntete, tenemos que hablar Bueno ¿Papá? ¿Qué pasó, papá? No pasa nada, querida Que Dios le permita Vivir con sus padres Gracias Vamos, querida Entremos ¿Qué está pasando, Kerim? Dime quién es ¿Por qué te estás vistiendo? Vuelvo enseguida Es un asunto de la casa ¿Es el propietario? No, el señor Seljuk Bueno, ¿y quién es el...? Por favor, vete a dormir, Seida No te preocupes Y déjame esto a mí Adiós Escúchame bien Antes de escuchar Lo que tiene que decirme Me gustaría decirle que No sabía que usted Estaba viviendo acá Antes de que nos mudáramos No me importa Tu presencia en este lugar No es buena para nadie No quiero que el pasado se repita Lo sé, pero mi intención No fue esa, señor Cállate y escucha Tienes una esposa Te casaste Y tienes una hija No te acerques a mi hija Esta vez, Kerim No me quedaré sin hacer nada Si vuelves a arruinar La vida de mi hija Haré que la tuya Se convierta en un verdadero infierno Hablo en serio Te lo advierto Te mato Toma Toma Realmente usted es muy afortunado Al tener estas dos hijas maravillosas Eso es verdad Si Lale no hubiese insistido En tener bebés Yo creo que no me hubiera atrevido jamás ¿Y cómo fue que se conocieran Con la señora Lale? Perdón si Fue una pregunta muy personal Estudiábamos en la misma universidad Yo derecho Y ella medicina Muy diferente Si en ese entonces Un tipo no me hubiese golpeado Asumo que no nos hubiéramos conocido A veces La vida pone sus propias reglas Si, eso es verdad Papá, juega con nosotros Por favor Así que quieren que juegues Vamos Así Así Tú también, Zeynep No Si tú lo dices Vamos entonces Bueno, vamos Agárralo, papito Vámenlo, papá Toma Vamos, lanza la querida Ves, toma la pelota Tráela Yo voy, yo la traigo Toma, papá Aquí Bueno, lo siento mucho Es en serio Lo siento mucho No se preocupe Fue un accidente Sí, ¿qué pasa, Bel? ¿Y cómo te fue? ¿Hablaste con tu hermana? No, no pude hablar Ella no estaba en casa Ya te dije, se fue a Ankara a un congreso ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo Regresará mañana ¿Dónde estás? En un taxi ¿Y a dónde vas? Iré a ver un amigo ¿Y quién es ese amigo, Eda? ¿Y a ti qué te importa? Te pregunté quién es ese amigo, Eda Es el amigo del que tomé la grabación ¿Contento? Más tarde te llamo ¿Quién es? ¿Sabes qué hora es? Claro que lo sé, Ates ¿Estás con alguien? No, con nadie Entra La última persona que pensé que vendría hasta ahora eras tú ¿Y qué quieres hasta ahora de la mañana, Lale? No me quedaré mucho, no te preocupes Tranquila, no te estoy echando Anoche tomé una de estas píldoras Te lo agradezco Quiero que me digas qué me va a pasar Y cuáles serán sus efectos secundarios Sé muy claro, por favor Retardarán el crecimiento del tumor Como te dije anoche, ganarás tiempo No me importa ese maldito tumor ¿Voy a perder mi cabello? ¿Voy a perder mi cabello? ¿Cuál será el último recuerdo de su madre cuando yo ya no esté y haya muerto? No es posible predecirlo Depende de ti y tu estructura ¿Habrán efectos secundarios o no lo habrán? Sí, lo sabrán Pero no sabremos con seguridad antes que las tomes Sigue tomándolas por un tiempo Puedes dejar de hacerlo si algo te molesta O encontraremos otra forma Tengo que irme Lale, por favor Volveré a casa como si el congreso ya hubiera terminado Y por favor no hables más de la cuenta si ves a mi esposo Tengo que irme Deténgase aquí Lale, estaba pensando que... Así que tu amiga es Lale, ¿cierto? La vi, recién se fue 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 Va Me quedé dormida mientras las hacía dormir Disculpa si te asuste, lo siento No, discúlpeme a mí No debí dormirme Imagino que no te dejaron sola ni un minuto ¿Y cómo se portaron? Espero que no te hayan hecho enojar No, no, se portaron muy bien las dos Lale, ¿qué? ¿A qué hora llegaste? Hace un rato Bajemos No quiero despertarlas, es mejor que duerman Ege, ¿podemos hablar un momento? ¿Ege? Claro ¿Y cómo estuvo el congreso? No, 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 no... ¿Y? Cuéntame, ¿qué pasará ahora? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te atrapé? Tú me dijiste que la mujer de la fotografía no era tu amante. Y sostengo lo mismo. Pero si la vi con mis propios ojos. Además, pensabas que yo era ella. Cuando toqué la puerta, lo primero que hiciste fue llamarme Lale. Ya deja de jugar, niña. Tú deja de jugar y no soy una niña. ¿No tienes dónde quedarte de nuevo? Ya sabes dónde está la frazada, niña. Ya te dije que no me llamaras niña. Pero lo eres. Pero en el bar no lo eras, ¿cierto? Ah, estaba oscuro. Te preguntaré por última vez, ¿esa mujer es tu amante o no es tu amante? No es de tu incumbencia. Aunque no lo creas, sí lo es. ¿Por qué no te duermes mejor? Te informo que Lale es mi hermana. Me pregunto, ¿qué dirá mi cuñado cuando se entere de la relación de ustedes dos? No existe ninguna relación. No digas estupideces. En esa cinta está la confesión de mi hermana. ¿A quién tratas de engañar? ¿En qué cinta? La cinta de tu contestadora, idiota. ¿Y qué es lo que dice? Veo que no sabes lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Dice que lo lamenta y que necesita tomar una decisión. ¿Dónde está? ¿Crees que soy tonta? No te diré. ¿Quién tiene esa cinta? La tiene un amigo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo qué? Zeynep, las niñas. Tú. Bien. Es una buena chica, ¿cierto? Sí, lo es. Lale, ¿qué está pasando? Nada. Nada. Te fuiste el fin de semana y llegas interrogándome. La lamento. Será mejor que hablemos mañana. Estoy cansada. Lale. Por favor, hablemos. Toda la semana me has estado gritando. Mañana hablamos. Vuelve a la realidad, Zeynep. Llegó la hora de volver a casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, no me gusta. No quiero ponerme esta ropa. Pero no entiendo por qué no quieres. Te queda bien, mi amor. Llegó mi taxi. Mamá, no dejes que Zeynep se vaya. Es que tengo que irme, querida. Pero vendré a visitarlas de nuevo, ¿de acuerdo? Eso nos encantaría, ¿verdad, niñas? No quiero que se vaya de esta casa. Vamos, hijas. Despídense de Zeynep con un beso. Oh. Les propongo algo. Si su mamá está de acuerdo y no hay problema, hoy las llevo a la escuela. Claro, no hay problema. No creo que sea una buena idea. Ya hemos molestado lo suficiente a Zeynep. No. No es ninguna molestia. De todas formas, tengo que pasar por la escuela. Para mí sería de gran ayuda. Si no, llegaré de nuevo tarde al hospital. Por favor, papá. Si tu madre lo quiere, está decidido. Bueno, será mejor que nos movamos. De verdad, no sé cómo agradecerte. No tiene que agradecer. Me divertí mucho cuidándolas. A las niñas les hace muy feliz verte, ¿sabías? A mí también me hace muy feliz verlas. Si no le molesta, quisiera venir a visitarlas. Claro, ven cuando quieras. Que lleguen bien. Ah, ven, un beso a mamá. Adiós. Cuidado. Nos vemos. Nos vemos. Pórtense bien. Sí, mamá. Adiós. Adiós. Bueno, ahora me voy yo y llegaré tarde, ¿sí? ¿Cómo? ¿Ya te vas? Sí, la señora Dila está por llegar. Ella se encargará del desorden. Pensé que ahora íbamos a hablar los dos. Amor, desde que llegaste no hemos hablado. ¿Podemos hablar después? Adiós, querido. Perdóname, ella. Mouse. Pero no sé de qué otra forma hacerlo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? 4. ¿Qué? ¡Vale! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Ah! ¡Sí! Dime, Pinar Gracias, bien, ¿y tú? ¿Qué asuntos? Entiendo, te veo a mediodía entonces Póntelo No, no me gusta Por favor, hija, escaso Póntelo o llegaremos tarde a la escuela No quiero, mi abrigo no me gusta Lo que pasa es que solo le compraste un abrigo Por eso sus amigas se ríen de mi pobre hija Sus compañeras usan un abrigo diferente todos los días Está bien, hoy ponte este Y después compraremos otro Aprovecha de comprarme algo a mí también entonces No tengo que ponerme, estoy atrapada en esta casa Seida, por favor Bien, mi amor, ¿nos vamos? Ah, esperan, tu tarea Trabajo muy duro en ella Mi madre viene esta noche, así que llega temprano Qué entretenido, ¿no? Shh Zeynep Compraremos otro abrigo a fin de mes ¿De acuerdo, hija? Bueno Buenos días ¿Por qué el señor no te saludó, papá? Tal vez porque no me escuchó Oh ¿Y niñas? Qué buena idea haber venido juntas ¿Se portarán bien en la escuela? Así es A ver, ¿y por qué tienes esa carita, Nas? Quiero que seas de nuevo nuestra profesora Es aburrida la escuela si no estás tú También me gustaría volver Me encantaría estar con ustedes, querida Pero por ahora eso no es posible Entonces ven a mi cumpleaños Ya veremos, querida Ya veremos ¿Segura que es aquí? Sí, ya ha venido antes Ya voy ¿Quién eres? ¿Tú eres, Berg? No ¿Quién de ustedes es Berg? Soy yo ¿Por qué? Dame la cinta ¿De qué hablas? La cinta que le quitaste a Eda Ah, esa cinta Así que eres ese tipo Entrégame la cinta ¿Crees que soy tonto, amigo? ¿Sabes cuánto vale para mí esa grabación? ¿Dónde está la cinta? Está ahí Búscala tú mismo si quieres No vuelvas a hacerte listo conmigo, niñito Vamos Hola, ya llegué Buenos días ¿Cómo estás, señor? Buenos días, señora Dile ¿Ya llegó la señora Lale? Es que no vi su camioneta afuera Sí, acaba de irse Se fue al trabajo Qué bueno Me alegra que haya regresado No me gustaba esa flacuchenta entrometida ¿Qué le pasa? ¿Está molesto por algo, señor Ege? No estoy bien Ah ¿Sabe? Ayer vi a una mujer que era igual a la señora Lale Pasó en un auto por la parada del autobús Pero sé que no podría ser ella Claro que no Estaré en mi escritorio Le agradecería mucho si me llevo un café Sí, claro, se lo llevo enseguida Y el auto era el mismo que tiene el doctor Atés, señor Y yo que pensaba que ese auto era un auto poco común ¿Dónde dijo que vio el auto? Ah Ahí donde fuimos todos a desayunar ¿Recuerda? Justo en la parada del autobús Frente a la torre de la doncella Ese lugar es tan agradable para pasear Me encanta Buenos días, Aize Buenos días ¿Cómo estuvo el descanso? Ah, sí, estuvo bien, gracias Qué bien Se ve que descansó ¿Llegó el doctor Atés? No, aún no llega, doctora Es muy extraño Bien No, aún no llega Buenos días Buenos días, señor ¿Tiene algo en que pueda escuchar esto? Creo que tengo algo Esto le servirá Gracias Pensé que estarías despierto Bueno, en realidad solo necesitaba alguien con quien hablar No sé si decidiste si se lo dirás a Ege o no Tampoco quiero que te culpes Ni tú ni yo podemos hacer algo Yo debo tomar una decisión importante y hacer una elección Y... No sé qué hacer Eso es todo ¿Ves? Es lo que te dije Qué estúpida eres Si supieras por qué tu hermana dijo todo eso Creo que la razón es más que obvia, ¿no? Bájate ¿Qué? Te dije que te bajes Me las vas a pagar Te arrepentirás de haberme hecho esto Hija, por favor, no hagas enojar a la profesora Y recuerda portarte bien Vendré a buscarte después de la escuela ¿De acuerdo? De acuerdo Señor, deténgase, por favor Un beso Al otro lado ¿Por qué nos detuvimos? Tranquila Ya vamos, querida Ahora entra Te quiero Muy bien Podemos continuar, señor Llegamos Con cuidado Ven Esperen Esperen Cubra ¡Naz! Bienvenida Gracias, señor Vámonos No se separen Hagamos un trato, ¿de acuerdo? Si se portan bien, nos veremos luego Naz no quiere entrar a la escuela Pero tienen que hacerlo Si no, me pondría muy triste ¿Pero vendrás a la fiesta de cumpleaños de Naz? Trataré de ir ¿Lo prometes? Bueno, lo prometo Ahora cambian esa cara y vayan a la escuela Vamos, niñas, a la sala ¿Cómo estás, Zeynep? Bien ¿Y tú cómo estás? Bien, también acostumbrándome a los niños ¿Por qué no entras? Está bien Extraño mucho a los niños Creo que me hará bien verlos Sí, vamos, entra De la mano, niñas ¡Naz, ven! Aquí voy Vaya conmigo ¿Cómo estás, Zalí? Ven Jugamos aquí Hola Hola ¿Cómo te llamas? Tu nombre es Zeynep, ¿cierto? Zeynep, Azu Mi papá me dice Zeynep y mi mamá, Azu ¿Y quieres mucho a tu papá? Ajá Y me comprará un abrigo nuevo Estoy segura que te quedará muy bien ¿Por qué estás llorando? Por nada ¿Cómo te llamas? Yo también me llamo Zeynep ¿Y tienes hijos, Zeynep? No, no tengo Quisiera tenerlos Pero si tuviera una niña, ojalá fuera como tú Ah, la tarea ¿Pero qué estás haciendo? Puedes caerte, mujer Es que todavía no llega Ah, ya va a llegar No es una niña Después de lo que le pasó a nuestra hija Dejamos el barrio en el que vivimos por años Y vinimos a esta casa que dejó mi padre Comenzamos una nueva vida juntos Pero él vuelve a aparecer Tengo miedo, Zeynep ¿Y si lo ves, Zeynep, por aquí? Imagínate lo que pasaría si lo encuentra ¿Pero qué dices, mujer? ¿Por qué tienes miedo? Ya sabes por qué Le hará muy mal, enfermará Por eso tengo miedo Ya basta ¿Por qué tener miedo? ¿Acaso ese bastardo no dejó a nuestra hija? ¿Debemos tener miedo porque fue honesta? ¿Debemos temer porque no lo engañó Y le dijo que no podía tener hijos antes de casarse? Yo no tengo miedo Tú tampoco deberías temer ¿Por qué nos pasa esto? Dios mío, ¿qué hicimos para merecer esta desgracia? ¿Qué tiene miedo? Zeynep. Zeynep. Por favor. Necesito que hablemos. No quiero. ¿Acaso siempre vas a huir de mí? ¿Siempre vas a vivir con el miedo a encontrarnos de nuevo? Basta, Kerim. Dime cómo puedo soportar el dolor de verte nuevamente. ¿Cómo puedo olvidar lo que pasó? Ya me mataste una vez, Kerim. ¿Acaso ahora quieres matarme todos los días? Espera un poco. Sabes, si pudiera volver atrás y retroceder el tiempo, no cometería el mismo error. Por favor. Dame una oportunidad para lograr tu perdón. Te lo ruego. Ambra bile hiç kimseye söyleyemedim. Bu sevdayı kalbime göndüm ve san öldüm. Şimdi eşim, dostum beni hastayım sanıyor. Yaslayın hiç kimse bilmiyor. Gracias por ver el video.